Música Bueno, ya estamos aquí En la tercera edad En la tercera edad Tú sabes, el otro día estábamos viendo una película En el segmento que Tú narras las películas Hace las narraciones para Mario Oxy Hollywood en Acción, una película donde había Era una historia de 12 personas ya En su tercera edad Que encontraban el amor Y la película se basaba en eso Y entonces basado en ese tema Pues se nos ocurrió Tratarlo hoy como tema de Tú sabes que han sacado varias películas, la última creo que fue Meryl Streep y Clint Eastwood que hicieron una película Donde destacaron Definitivamente que el amor a la tercera edad Existe y creo que ese es el verdadero amor El amor de compañeros Sí, antes de eso Mira, el amor en las primeras Etapas va basado mucho En la pasión En el deseo carnal Entonces ya cuando el amor se va transformando Y eso lo sabemos todos, la audiencia lo sabe perfectamente Va pasando a otros estratos Y el nivel es superior Porque es la conexión espiritual También entre las personas Que de repente hasta a ti te duele el dolor de la otra persona Y no sabes el por qué Sabes que la otra persona está sufriendo Y a ti te duele ver o sentir Que una pareja que está alrededor tuyo Pues está sufriendo Entonces la tercera edad creo que es el verdadero amor El amor donde de compañía No es el amor pasional Que no digo yo que no vayan a tener una buena relación sexual Pero de otra forma Eso es lo que es la balanza El equilibrio de las cosas Cuando uno se enamora de joven Las hormonas revueltas y tal Entonces la pasión está muy alta El amor está muy bajo Según va pasando el tiempo Se van equilibrando las cosas Pienso yo que si uno se casa a una edad Pues relativamente joven 25 años por ahí Se equilibra cuando están los 40, los 50 Pero a partir de ahí es Va decreciendo la pasión sexual Y entonces va aumentando el amor Lo que tú dices, la compañía Estaba yo hablando con Hany Con nuestra productora antes Y me decía Estuve yo preguntando a unas personas Unos viejitos Que todavía siguen juntos Después de ya con 80, 90 años Y les preguntaba cuál era el secreto Y le dijeron a Hany Dice bueno es que nosotros somos De la época Donde cuando se rompían las cosas Las arreglábamos No se tiraban como ahora Tiene mucha sabiduría eso Mucha sabiduría Porque cuando se rompe el amor O el sexo o lo que sea Se tira Vamos a otra cosa, mariposa Antes no Y eso yo lo vi con mis abuelos Que tuvieron una historia de amor Muy grande, muy intensa Toda su vida Bueno tanto es así Cuando murió mi abuela Mi abuelo murió el mismo día No lo resistió Lo enterramos juntos En Madrid En España Y esto Yo si creo en eso Yo si creo que las personas mayores Tienen realmente Sí, pero está la confusión Y está la confusión Porque piensan que Hay personas Y lo sabemos En las primeras etapas Donde el sexo se realiza Por deporte Sí O sea ya es como Espérate Como diversión Bueno claro No, te necesitas una contraparte Para jugar tenis Aquí es lo mismo Pero yo creo que lo que estamos Enfocándonos un poquito más Aquí en el tema Es encontrar el amor A esa edad O sea que vamos a ser una persona Que quedó viuda Divorciada Que está sola Y encuentra amor A esa edad Yo pienso que sí ¿Es posible? De hecho En estos sitios de retiro Que hay aquí En los nursing homes Y estos sitios La gente se enamora Yo he visto casos también Siempre y cuando estén ubicados Tenga su pastillita de ubicatex Y su medicilina De 500 miligramos Inyectable Porque hay personas Tanto mujeres como hombres Que entonces No, ellos Ellos tienen edades Y están mayores Pero ellos quieren Buscarse las de 30 Las de 20 Porque se niegan Se niegan envejecer Esas son las personas Que nunca llegan a encontrar El verdadero amor Bueno, claro Por supuesto Pero estamos hablando De gente ya más o menos Equilibrada Que no tengan tampoco Problemas mentales Y todo eso Los viejos con la verde no Bueno, hay de todo Pero sí Efectivamente Se siguen enamorando Porque necesitan De ese apoyo en la vida Y eso es amor Sin sexo Recuerdo las discotecas Porque en las discotecas Van personas de la tercera edad También a bailar Y son solteras Muchas, muchas de ellas Son viudas Viudos Y han quedado solos Y por qué no Van a divertirse Y a pasar un buen dato Y encuentran parejas Yo los he visto También encuentran parejas Y se divierten Y la pasan muy bien Si os parece Vamos a ver este reportaje Que hemos montado Y después seguimos Adelante Vamos Las relaciones amorosas En las personas mayores No son algo Fuera de lo común Sino admirable En el caso De las parejas Con largas décadas De convivencia O quizás Ridículo Si se trata De unos novios Que empiezan A cogerse De las manos Entrar en lo que se considera Tercera edad No tiene por qué Suponer el final De las expresiones De afecto Y sexualidad Porque lo único Que cambia Es la manera De relacionarse El ser humano Es capaz de amar Hasta su último instante Y esta capacidad Para dar Y recibir amor Es siempre un estímulo Para la vida La relación La relación de amor En pareja Se transforma En parte fundamental De la vida En las personas mayores Los abrazos Los besos Y las caricias Así como El saberse querido Ofrecen una nueva dimensión A las personas En esa etapa Tanto si hablamos De una pareja Con largos años De convivencia Como si se trata De una nueva E ilusionante relación La capacidad De amar Y la capacidad De ser amados Son las dos condiciones Básicas De la calidad De vida Del adulto mayor El paráquio El cristal de Madrid ¿No era eso? Para que veas Los abracitos ¿Te gustó eso? Los abracitos Sí, hace falta Efectivamente Así son las cosas La gente está Hambrienta de amor De cariño Porque en el mundo Y de cariño Bueno, claro Estos que te digan Estoy vivo Expresiones de amor Pero hay personas Que se quedan solas Y quedan Enviudas Y ya se quedan solas Por el resto de sus vidas Pero ¿Por qué no tratar No? Sí, de eso estaba ya hablando antes La tercera edad Sí que lo sabe Pero que pueden encontrar Esto otra persona Y no hay límite de edad Para amar Pueden volver a encontrar El amor ¿Por qué no? Efectivamente Y yo creo que sí Que es ley de vida Encontrar a otra persona O tender a ello Mira, la duquesa de Alba Que los hijos no querían Que se casaran Y resulta que a este hombre Le salió buenísimo Porque los hijos Siempre se están metiendo En lo que no les importa Y lo que estaban En otras cosas Vamos a ver Vamos a ver Que nos dijo Nuestra gente En la calle Adelante Venga ¿Tú crees que existe El amor en la tercera edad? Sí Sí, cómo no No veo por qué no Sí Existe Bueno Sí puede existir Pero como estamos viviendo Hoy Ya se acabó ya Claro El amor existe En todos los tiempos Cómo no El amor no tiene edad Yo creo que el amor existe A cualquier edad Es un anime Ya viste Sí Exacto Sí, bueno Pero aunque había un señor ahí Que dijo que los tiempos Que estábamos viviendo Es como que está buscando Pero tiene razón No, no, no No tiene razón Porque los tiempos Que estamos viviendo En cuanto se rompe el amor A la primera discusión Al primer problema Te vas por ahí Exacto No arreglas las cosas Como te lo tienes Exactamente Y como decía Hany antes Con esta pareja Y tiene mucha razón Antes cuando se rompían las cosas Las arreglábamos Pegábamos los pedazos Y lo que quedaba Seguíamos adelante Pero ahora Hoy día ¿Quién hace eso? No, no, no Las parejas jóvenes Están en cuestiones de cuerpo Que van muy al pendiente En la misma relación De si esto no me funciona Me divorcio Vamos a ser La gente joven de ahora Va a ser una generación De solitarios Como tú decías antes Bueno, pero no importa Porque tenemos el iPad Tenemos la computadora Tenemos el teléfono Tenemos las redes sociales Y tenemos 5.000 amigos En las redes sociales Hay discotecas Mira, hay discotecas Que se especializan En este tipo de personas De personas de la tercera edad Tienen noches especiales Para ellos Donde pueden encontrar Sus parejas y bailar Y siguen bailando Y pasarla de lo más bien Hay una película Que yo vi el otro día En el HBO ese ¿Cacún? No, no Es una película De un nursing home Elegante ¿No? De esto Que Donde ella Era una cantante de ópera Había sido una cantante de ópera Y él era un Cantante de ópera también Habían sido matrimonios Habían separado Y tal Y se volvieron a encontrar Y se volvieron a encontrar ahí Y donde hubo fuego Cenizas quedan No, no, no Aquellos se ponen Y además ponen a cantar A todos los viejos Todos aquellos cantando Oye, una Es maravillosa esa película No me acuerdo del título Pero lo voy a encontrar ¿Qué ocurre? Eso puede que sea Una película maravillosa Sobre todo aquí en la Florida Donde hay tantas personas De la tercera edad Que están retirándose Que vienen para acá A terminar sus vidas A buscar una nueva compañía Yo creo que sí Nosotros nos quedamos aquí todavía Determinando si sí o si no Ustedes no se vayan Porque nos vamos a una breve pausa Y regresamos para el final del show Adelante muchachos Yo latino Every party Todo el mundo conmigo La farándula completa Siempre a ti Adapto la hora Prende tu televisor Prende tu televisor